En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en la presencia de Dios para hacer este breve rato de meditación. Y pensaba que ya metidos en la cuaresma puede servirnos el que meditemos en estos días, estos 40 días que comenzamos el miércoles de ceniza, en esa necesidad que tenemos de la penitencia. La cuaresma es verdad que tiene mala prensa, necesita un asesor de imagen, porque es uno de los mejores y grandes regalos, como decía San Juan Pablo II, que la Iglesia nos ofrece. El sacrificio no es una maldición divina, no es un castigo del Señor, sino que es esa oración de los sentidos que nos hace estar con Cristo cuando está más débil, en el momento en el que más lo necesita, junto a la cruz. Avala el crédito que el Señor nos concede en la oración. Aquello que le pedimos a Cristo y que Él nos da, lo avalamos, lo garantizamos con esa oración de los sentidos, que es el sacrificio. Es también la cruz el signo del cristiano. Donde hay una cruz, allí se sabe que está Dios. Dios contaba el párroco de una parroquia que estuvo en un barracón durante mucho tiempo, que en el chino, donde él iba a comprar el pan, a comprar las cosas así más básicas, había dos personas, los dos eran chinos, uno era más mayor y el otro era más joven. Y que el mayor no sabía ni papa de castellano. Cuando le decía que tú también tienes una tienda, le decía, ¿cómo que tengo una tienda? No, no, yo tengo una iglesia. No, tú tener tienda, tú tener tienda. Y no le entendía, no, no, eso no es una tienda, es una iglesia, un sitio para rezar, para hablar con Dios. Y le explicaba que esa tienda tenía un cartel. Hasta que se lo pintó, no lo entendió el párroco. El cartel es, y le dibujó una cruz. Tienda, decía, tienda. ¿Qué entendería el pobre de lo que era la cruz? Bueno, nosotros sí que tenemos que entender más lo que es la cruz. Y darnos cuenta que la mortificación, el sacrificio, es la oración de los sentidos. Es el signo del cristiano. Y rezamos con nuestro cuerpo. Rezamos ofreciendo a Jesús el dolor. Ofreciendo el sufrimiento. Que es un signo ese dolor y ese sufrimiento de la imperfección que tenemos los hombres. De nuestra caducidad, de nuestra obsolescencia programada. No estamos en esta tierra eternamente, sino que estamos destinados para vivir eternamente con Dios en el cielo. Aquí estamos de paso. Por eso, la mortificación, el sacrificio que procuramos vivir en la cuaresma, nos prepara para morir a uno mismo. Para prepararnos para ese paso definitivo a la casa del Padre que comienza con la muerte. Que no es el final, sino el principio de una vida con mayúscula. Morir a nosotros mismos a través del sacrificio. A través de la penitencia. A través de los pequeños ofrecimientos de nuestros dolores. De ese deseo de encontrarnos con Jesús ahí, como María, como San Juan, como las santas mujeres, al pie de la cruz. Qué oportunidad tan buena tenemos en estos días de la cuaresma. Fíjate que cuando estamos en la cruz, cuando acompañamos a Cristo en la cruz, estamos alegres, contentos, porque estamos con Jesús. ¿Cómo puedo buscarla en mi día a día? En lo concreto. A veces llegarán esas mortificaciones, esos sacrificios pasivos, los que no esperamos. Ocasiones de ofrecerle a Jesús una contrariedad, algo que no nos gusta, un dolor sobrevenido, una mala noticia, algo inesperado y que nos contraría. Y qué oportunidad tan buena de encontrarnos con Jesús y decirle, si tú has muerto por mí en la cruz, ¿cómo no te voy a dar yo esto? Y otras veces habrá que buscarla, buscarla en el cumplimiento de nuestro trabajo, en tantos detalles de la vida en familia, en facilitar y hacer amable la convivencia a los demás, en tener siempre un gesto cariñoso, acogedor, caritativo, con el prójimo, con aquel que a lo mejor más nos cuesta, con esa persona que nos carga, con el que es un poco más mayor o un poco más pesado y que a lo mejor, bueno, pues no es la persona con la que nos agradaría estar en ese momento, pero tenemos que estar como sin prisa, sabiendo que así vivimos la caridad y tenemos una ocasión de ofrecerle a Jesús algo que hemos buscado. Qué buen propósito, a lo mejor, que durante esta cuaresma te propongas ser amable en el trato, cariñoso con los demás, con los que te rodean, ser vicial en la vida en familia. Tenemos un regalo que es este tiempo de penitencia, este tiempo de cuaresma, un regalo que la Iglesia nos ofrece para que así, a través de la cruz, nos convirtamos, limemos las aristas de nuestra alma y podamos estar más cerca de Dios con esa suavidad que da el amor.